XRP no puede ser barato y en este vídeo te voy a explicar porque te voy a dar mis razones las cuales he meditado y reflexionado durante mucho tiempo y creo yo que tienen todo el sentido del mundo ya que no son palabras mías al fin y al cabo, son cosas que he ido encontrando en diferentes clips de integrantes del equipo de Ripple o de diferentes integrantes de instituciones como por ejemplo Brad Garlinghouse, David Swatch, etc. y vamos a verlo en detalle porque al final algo que me estoy dando cuenta como creador de contenido en el último tiempo es que cada cierto tiempo cuando los precios bajan como en este momento, cuando los precios se estabilizan y se quedan totalmente laterales, incluso otros precios de otras criptomonedas tienen rendimientos superiores al de XRP siempre acaba surgiendo la misma corriente que es una cantidad de haters o gente queriendo bajarse del barco, gente que no entiende esta inversión y oye, no pasa nada, es totalmente lícito, cada uno debe invertir en lo que tiene lógica para cada uno, bien, por eso hay tantas inversiones hay gente que invierte en criptomonedas, dentro de criptomonedas gente que invierte en Bitcoin, otra que invierte en XRP, otra que invierte en Ethereum hay gente que compra casas, gente que compra libros para revenderlos, me explico, lo suyo es que cada uno haga lo que tiene lógica para cada uno y yo desde hace ya más de un año, desde que empecé a adentrarme muy de lleno en el mundo de Ripple, de XRP, porque ya en el de las criptomonedas estaba lo único que tiene lógica para mí, por eso estoy invirtiendo y por eso la temática de mi canal está relacionada con esto, es XRP tiene mucha lógica porque como dice Brad Garlinghouse resuelve un problema real del mundo real aquí AlconDaily nos estaba trayendo uno de los mayores creadores de contenido en Estados Unidos nos traía este clip que decía Bitcoin es el rey y nos ponía esto aquí y obviamente así puesto parece que Bitcoin siempre ha sido el rey y obviamente seguido por Ethereum pero bueno podemos ver que durante los primeros años de vida de XRP estuvo prácticamente en la segunda posición siempre pero ¿qué ocurre aquí? como nos trae Digital Asset es algo que me gustaría que todos también pudiéramos tener muy en cuenta porque el pase gratuito que William Heyman le da a Ethereum en 2018 en julio representa un antes y un después si os fijáis ese pase gratuito lo que hizo a partir de 2018 fue mantener a Bitcoin y a Ethereum en la cabeza como los dos únicos activos con claridad legal, una claridad legal totalmente falsa pero los mantuvo aquí arriba y esto es algo que se tendría que remarcar pero a nadie le interesa esto porque a la gente lo que le interesa es Bitcoin y Ethereum y obviamente Bitcoin y Ethereum tienen un gaje bastante importante porque aparte de que no son escalables como tal para... yo cuando empecé a invertir en Bitcoin una de mis fallos mentalmente era pensar no porque Bitcoin acabará siendo la moneda mundial y todo el mundo acabará pagando con Bitcoin pero es que no tiene sentido realmente pagar con Bitcoin que tampoco estoy diciendo que tenga sentido pagar directamente con XRP porque se pagará con las monedas digitales de los bancos centrales o con monedas estables pero XRP es una moneda puente mundial y al final tarde o temprano acabará dándonos resultados porque Ripple sigue asociándose, sigue colaborando, sigue desarrollando la XRP Ledger de hecho ahora vamos a hablar perfectamente sobre las diferentes enmiendas que se están aprobando aquí que son muy importantes pero lo que te quiero traer es esto que dice Brodax ahora mismo el Generation Well, una época de generación masiva de riqueza bien, y para Bitcoin eso ya ha ocurrido si nos ponemos a ver el gráfico de Bitcoin ya ha tenido esa explosión que oye, que va a seguir subiendo, sí pero la gente que está ahora mismo invirtiendo en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum lo que no puedes esperar retornos tan elevados como los que personalmente yo estoy esperando para XRP que se está haciendo derrogar, por supuestísimo pero una cosa que tenemos que tener todos aquí muy clara es que XRP no puede ser barato y esto lo saben hasta los Bitcoin Maxis ya que tenemos este tweet de Anthony Pompiliano que recordemos que es un Bitcoin Maxi que te he traído muchas veces ya que siempre sale la CNBC que nos trae lo siguiente si crees que Bitcoin se disparó una vez que CNBC y los inversores institucionales se enteraron espera a que descubran Ripple y XRP Anthony Pompiliano 2017 luego, obviamente, después de esto que te he traído al principio ya que marca un antes y un después pues yo siempre le he dicho, la noticia más importante del anterior mercado bajista fue el pase gratuito que William Heiman le dio a Bitcoin y a Ethereum sobre todo a Ethereum que fue la que hizo que se multiplicara por más X de las principales criptomonedas y ahora la noticia más importante que ha ocurrido en este mercado bajista ha sido el juicio que Ripple le ha ganado a la SEC todavía no ha finalizado como tal pero ya los coletados más importantes están totalmente claros ahora también para introducirte el por qué XRP no puede ser barato porque sé que ahora estoy hablando y poniéndote en contexto porque me parecía fundamental dar esta explicación quiero que veas este clip porque a partir de aquí empezamos a desarrollar todo tuyo el flujo de pago podría estar yendo del dólar al peso mexicano tú tienes un dólar, estás vendiendo ese dólar y comprando XRP estás trasladando ese XRP a través del libro de contabilidad de XRP digamos, a Bitso, que está aquí en la audiencia hoy estás vendiendo el XRP y comprando pesos mexicanos al permitir que esa liquidez se mueva del dólar al peso en tiempo real estás cambiando como el aceite lubrica el motor de la banca corresponsal así que para nosotros, en un mundo de exageración en un mundo de experimentación en un mundo donde la gente habla sobre la oportunidad y realmente la especulación de los activos digitales creemos que XRP es el único activo digital realmente preparado para resolver un problema a gran escala un problema global de pagos bien, punto número uno XRP no puede ser barato porque como muchos integrantes de Ripple nos han traído muchas veces está hecho para resolver un problema millonario cuatrimillonario, trillonario o sea, un problema de mucha cantidad de dinero bien, ahora XRP se está distribuyendo entre determinados inversores se está distribuyendo entre determinadas empresas bien, pero obviamente ahora con un poquito de lógica y esto si eres de los que te gusta pensar te pediría que luego te quedes reflexionándolo bien, porque me parece algo bastante importante a todos los que ahora mismo estamos pendientes de esta inversión que nos gustaría que tuviera un salto es lo siguiente ahora es un buen momento para que una empresa que va a utilizar XRP pueda comprar este activo a un precio muy inferior del que debería tener porque si realmente pretendes tokenizar prácticamente todo el mundo y mover valor de casi todo el mundo con las CBDC al precio actual que tiene XRP no vale y simplemente subiendo el precio de XRP consigues hacer que una sola unidad de XRP abarque mucha más cantidad de moneda fiat normal o sea, o de las CBDC o de cualquier activo tokenizado entonces, de esta forma es como consigues resolver el problema por lo tanto, muchas veces se dice que Ripple es quien manipula el precio Ripple obviamente podría llegar entre comillas, yo no lo creo, pero a manipular el precio por, creo yo que el principal motivo es el tema de la demanda de la SEC ya que dependiendo de lo que llegara a valer XRP obviamente podría la multa ir en una cantidad u otra eso tiene sentido y luego obviamente que este está siendo un momento en el que Ripple todavía está generando esos acuerdos está generando vínculos con diferentes gobiernos y diferentes empresas y tiene que tener tiempo para repartir su escrow y para que estas empresas o instituciones acumulen este XRP, ya que Ripple ahora mismo obviamente siempre ha dicho en otros clips que te he traído que para ellos el inversor retail como nosotros somos ruido no están pensando en ay, vamos a hacer que XRP valga ya un dólar porque queremos contentar a todas aquellas personas que han comprado XRP en 2017, 18, 19, 20, 21, 22 no, a Ripple le da exactamente igual porque el XRP no ha sido creado para que lo utilicemos ni tú, ni yo únicamente, obviamente nosotros lo podemos utilizar una vez los AMM se implementen que por cierto ahora vamos a hablar de que es muy importante entender de que los AMM no, tampoco van a funcionar para nosotros en el punto actual sabiendo que XRP en cualquier momento se puede disparar ahora te lo voy a desarrollar vamos a hablar ya casi para finalizar este vídeo de los Automatic Market Makers el Cloudback ya prácticamente se va a aprobar en 8 días como podemos ver aquí y esto es algo fundamental porque como vimos es algo que le permite a las instituciones y gobiernos que se, o sea que implementen un activo digital dentro de la XRP Ledger tener el control absoluto de ese activo digital y es algo que va a hacer y va a favorecer la adopción institucional de la XRP Ledger y luego los Automatic Market Makers no es un ingreso pasivo esto un compañero lo estuvo desarrollando el otro día en mi grupo de Telegram no, no es un ingreso pasivo como poner mis XRPs en stake y obviamente ir generando una rentabilidad mes tras mes o día tras día no, esto son piscinas de liquidez donde yo pongo XRP pero también tengo que poner otra moneda a contraparte que puede ser euros puede ser dólares puede ser bitcoin puede ser la que sea y tengo que tener la misma cantidad siempre y si el precio de XRP sube obviamente voy a tener más valor por ejemplo en XRP que en dólares entonces lo que hace la piscina de liquidez de forma automática que los que estáis acostumbrados a moverlos por el ecosistema descentralizado ya sabéis de que estoy hablando es reequilibrar automáticamente va a ir vendiendo XRP para que a siempre haya la misma cantidad bien y si XRP baja pues obviamente esta piscina de liquidez que bueno esta parte de liquidez que tenemos aquí en dólares la va a ir vendiendo para que el XRP vuelva a subir y siempre se mantenga la misma cantidad entonces si yo compro XRP en 50 céntimos y estoy esperando una subida porle que a 5 a 10 dólares vale entonces estoy esperando que XRP haga un por 20 obviamente si ese por 20 lo hago teniendo mis XRP en una piscina en una pool de liquidez obviamente yo no voy a ganar tanto porque durante toda esa subida mis XRP se van a ir vendiendo y se van a ir ponderando con la moneda que yo haya puesto en este caso en este ejemplo como estaba diciendo del dólar creo que lo he tratado de explicar de la forma más sencilla posible sobre todo como digo para aquellos que no estáis acostumbrados a trabajar con lo que son las finanzas descentralizadas aún así esto es muy interesante obviamente que los market makers se pongan en funcionamiento ya para probarlos y para que cuando realmente sean a full de necesarios estén perfectamente ya o sea funcionen correctamente pero sería interesante invertir en una pool de liquidez cuando el precio de XRP sea muy estable y tenga ya un valor más elevado punto número uno bien punto número uno como te he dicho no vale XRP en los 50 céntimos de dólar para abarcar todo lo que Ripple está trabajando para que abarque eso es así de simple y es una evidencia que nos da a entender de que ya sea en unos meses o en un año el precio de XRP tiene que ser más elevado y punto número dos para que los AMM sean atractivos para los inversores bien porque aquí obviamente al participar en esta pool de liquidez generamos un token LP que nos va a ir generando parte de las recompensas que esta pool genera por prestar estos XRP a otras personas entonces tiene que tener un precio mucho más estable y el precio estable que tú dirás son los 50 céntimos no como te acabo de decir no pueden ser los 50 céntimos porque entonces no llega XRP a poder abarcar todo lo que pretende abarcar y aquí tenemos una verdad dicha a voces oye que el precio de XRP ahora mismo no está funcionando al nivel que te gustaría lo entiendo a mí también me gustaría ver XRP en precios muchísimo más elevados pero está en el precio en el que está y una referencia simplemente antes de acabar el vídeo que encontré el otro día que supongo que mucha gente ya sabrá pero me gustaría hacerle hincapié Andersen Horowitz es un Venture Capital Andersen Horowitz de hecho es un Venture Capital que invierte en las principales criptomonedas podemos ir aquí de hecho si lo ordenamos por fecha vemos como es un Venture Capital que suele invertir bastante cantidad en diferentes inversiones pero bueno tenemos muchas criptomonedas muy conocidas de ellas de hecho ahora te voy a ir pasando por algunas para que las veas lo que por ejemplo si esto lo pongo en inglés saldrán los nombres mejor tenemos aquí Layer 0 que es bastante conocida por el tema del airdrop que está ahora mismo tenemos aquí Uniswap tenemos aquí por ejemplo Aztec Network también una Layer 2 de Ethereum muy importante invierte en un montón de criptomonedas bien de hecho se dice que está muy metido en todo el tema del Ethergate bien en todo el tema de el pase gratuito que hemos visto al principio del vídeo que le dio William Heyman a Ethereum en 2018 está muy metido ahí y también podemos ver que o sea fueron un participio importante para que la demanda de la SEC contra Ripple se llevara a cabo y ¿dónde están invertidos? ¿cuál fue la segunda inversión? quitando Minogames podríamos decir que fue la primera inversión en abril de 2013 que hizo esta empresa en el ecosistema de las criptomonedas en XRP lo podemos ver aquí en esta página de hecho ni siquiera nos están diciendo qué cantidad invirtieron también invirtieron en el Exchange Robinhood también invirtieron en Coinbase podéis venir a esta página que es CryptoRank buscar el Venture Capital Anderson Horowitz y ver todas las inversiones que ha hecho vosotros mismos veréis que son de las más importantes muchísimas de ellas de hecho hasta han invertido en el propio Venture Capital que invierte en criptomonedas que es Polychain Capital y luego de hecho hasta en su propia página web en su propia página web podéis venir aquí y buscar todas las inversiones que Anderson Horowitz ha hecho y como podéis ver aquí tienen a Ripple al final por más que se posicionen en otras narrativas o se hayan posicionado quizá momentáneamente cuando no había regulación en otras narrativas más especulativas creo yo al final también están posicionados en la criptomoneda que bajo mi punto de vista y como te he desarrollado en este vídeo en muchos vídeos y sigo pensando es la que más lógica tiene que acabe teniendo éxito en el futuro además Anderson Horowitz y Ripple también están juntos actualmente como vimos hace unos vídeos junto a Coinbase que están haciendo lobbying para favorecer a los candidatos que quieran salir a la presidencia de Estados Unidos este año que quieran favorecer a las criptomonedas respecto al precio de XRP ayer ocurrió una cosa bastante curiosa y es que de repente desde los 0.54 la comunidad se llevaba las manos a la cabeza porque empezó a bajar el precio y nada estaba bajando pero finalmente esa bajada ha sido continuada o ha sido seguida por el resto de activos pero el primero que empezó a bajar fue con bastante diferencia XRP aquí bueno podemos ver que la bajada luego se acabó imitando de hecho cuando XRP estaba bajando Ethereum estaba subiendo y marcando aquí un máximo relativo tenemos que tenerlo en cuenta fue algo bastante llamativo pero bueno simplemente es que se adelantó la bajada de este activo lo que quiero decir aquí y con esto ya termino es estamos invirtiendo a largo plazo yo confío en el activo porque le veo lógica porque lo entiendo y si tú no lo entiendes oye no pasa nada no todos tenemos por qué entenderlo quiero decir cada uno es libre de invertir en lo que quiera yo voy a seguir invirtiendo en XRP porque veo que tiene todo el sentido del mundo para mí y obviamente creo que va a tener un precio esta criptomoneda mucho más elevado en el futuro pero lo que digo que tú tienes más prisa por ganar dinero a nivel especulativo tienes un montón de criptomonedas para invertir y te invito a buscarlas y a invertir en ellas y luego cuando hayas hecho tu experiencia y hayas ganado dinero o perdido dinero que creo que es lo más probable que va a pasar nos volveremos a ver aquí las caras para invertir nuevamente en XRP que es la criptomoneda que tiene más lógica de todo el ecosistema cripto dicho esto oye te ha gustado este vídeo te ha aportado valor te ha entretenido un buen like se agradece y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple XRP su demanda temas legales de criptomonedas y temas regulatorios créeme que este es tu canal muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y Gracias por ver el video.